Están disfrutando de estos apagones, tediosos apagones, que cada noche y en cualquier hora del día regresaron al pan nuestro de cada día. Vi en el día de ayer en Higüey, en la ciudad de Higüey, donde se manifestaron fuertemente los municipios de esta comunidad de Higüey por los tediosos apagones. Pero aquí en San Francisco de Macorís o en la zona no sale nadie del norte a decir cuál es la justificación, cuáles son las razones de estos apagones. Ahora bien, estoy seguro y convencido que cuando el pueblo salga a las calles y comiencen a protestar, sí van a salir el norte y las autoridades a intentar justificar cuáles son las razones que están trayendo como consecuencia que se produzcan estos apagones. Cuando hemos hecho una inversión la más cuantiosa en materia de energía que es Punta Catalina, pues regresan los apagones a la República Dominicana en manera específica a San Francisco de Macorís. Recuerdo, reitero, estoy seguro que cuando comiencen las protestas aquí en San Francisco por los apagones van a salir, van a aparecer los voceros, los encargados de relaciones públicas desde el norte, pero además las autoridades a justificar. Si hay, 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 si hay. O las autoridades a justificar estos apagones que estamos nosotros sufriendo ahora cada noche y a cualquier hora. Ya se fue hoy y regresó de una vez. Anoche se fue a las siete, a las ocho menos tres minutos y regresó alrededor de las once de la media noche. Y en otro orden, continúan causando estragos y situaciones difíciles el uso del cigarrillo electrónico OVAPE, así que se llama Melvin, OVAPE, ¿verdad? Además, en los Estados Unidos se está a punto de legislar para prohibir el uso de este cigarrillo electrónico que hasta antes de ayer iban cinco muertos por el uso de este artefacto que alguien le llamaba esta mañana, que es la epidemia del siglo XXI. Yo hago este comentario porque como nosotros somos muy dados a la transculturación, a extraer, a traer, ¿verdad?, ese tipo de cultura hacia nuestro país, nos queremos modernizar muy rápido. Ya en el país es muy común usted ver jóvenes y adolescentes y personas adultas utilizando el cigarrillo electrónico. Y es bueno que las autoridades del Ministerio de Salud Pública comiencen a advertir el peligro que representa el uso de estos artefactos para la salud. Pero también quisiéramos nosotros oír que se manifieste el Colegio Médico Dominicano, que lo hace con mucha frecuencia ante otras situaciones, como Colegio Médico, como sector salud, también yo creo que están llamados a manifestarse, a expresarse, pero a manera de advertir a la ciudadanía el peligro y el riesgo que corren al usar este tipo, reitero, de artefactos que es el cigarrillo electrónico o vape, como se le conocen los norteamericanos, que son prácticamente los autores, ¿verdad?, de esta acción. Así que yo creo que estamos a tiempo todavía porque aquí, que se ve a conocer, no hemos tenido casos que lamentar, pero antes de que suceda esa situación yo creo que hay que accionar. Algo hay que hacer, sea recogerlo como se intentó, limitar el uso de la jucas, que aquí en este país está prohibido por ley venderla, usarla en lugares públicos y aquí todavía, yo hablo por San Francisco de Macorís y me imagino que así será en todo el resto del país. Aquí todavía se está usando de manera, en lugares abiertos, en lugares públicos y usted ve las autoridades que pasan por el lado y nadie dice nada. Ese es nuestro país. Vamos en este momento, atención, misterio, allá, a pasar con nuestro compañero de cada jueves, que es el encargado de ponernos al día con lo que pasa en el mundo del cine, en el segmento de Cine Contacto. Y posteriormente a este segmento venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que adelante, Darwin Tavera y Cine Contacto. ¡Gracias!